Tengo aquí un amigo, vamos a hacer una coleta para comprar un par de tijeras y pelarlo, pero, pero... Sansón entonces, Sansón, él se le va a dar fuerza. No, no, espérate, mucha gente no sabe que el aditamento que mi amigo tiene es una cuestión ideológica, no es simplemente que se dejó crecer el pelo, así es que vamos hoy, en este momento, a conversar con Daco, y con el doctor de los museos, de Mucunde, José Rodríguez. Daco, ¿cómo estás? Saludos, hermano, saludos. Doctor, ¿cómo estás? Yo tengo tiempo por contar con Daco, pero no se puede. No, todavía no, todavía no. Hay un tiempo que se puede hacer. Sí, 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 yo dije, bueno, cuando pasa algo interesante, pasa todos los días en mi vida, pero de esas cosas que uno siempre está buscando y por las que vivimos trabajando, yo me atrevo a hacer un performance, voy a venir aquí, lo prometo, cuando eso suceda. Qué bien, no te dejes llevar de nosotros, que nosotros somos calvitos los tres, y lo que estamos envidiosos. Exacto. Bueno, señores, miren, producción nos dice acá que vamos a hablar acerca de las actividades artísticas acá en San Francisco de Macorís, un concierto y una proyección de una película. Sí. Vamos a hablar de eso. Más que una proyección, es un festival, y José nos va, bueno, a ampliar eso y también a invitar a ustedes y a ustedes que están ahí. Así que tomen nota que este fin de semana está buenísimo aquí en esta ciudad. Ok. Adelante, José. Pues, muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, señor presidente. Y también tenemos una increíble donación, un millón de pesos, que es un gran avance, pero tenemos mucho por tirar. Así que esa es otra parte. Pero enfocándonos en el fin de semana, vamos a tener la gloria en conmemoración y en celebración de la mujer, que este es el Día Internacional de la Mujer, el viernes, mañana. Vamos a tener el inicio del Festival de Cine en el Parque Duarte. Vamos a tener la Cinemateca Nacional, que es una dependencia de la Dirección General de Cine, que va a venir aquí a San Francisco de Macorís con pantalla gigante. La van a abrir en la esplanada que está entre la Glorieta y la Asociación Duarte. Vamos a presentar ahí, se va a abrir la pantalla y vamos a presentar un film en homenaje a la mujer, producido por una mujer nuestra, Nashla Bogart, que va a presentarnos un film que se llama No Me Conoces. Trata sobre la identidad del pueblo dominicano. El día, eso va a ser a las siete de la noche. El día siguiente, sábado, vamos a tener la continuación y el domingo también en el segundo piso del ayuntamiento, en donde vamos, hay un auditorio allí y se van a presentar el segundo día una película, una comedia donde actúa Diomar y la Mala. Y el tercer día va a presentarse el cierre del festival, que va a tener la participación de la protagonista, Adalgisa Pantaleón. O sea que es un fin de semana con tres mujeres muy, que nos enorgullecen en San Francisco. Pero a la vez, vamos a tener antes de cada momento de esta película, vamos a tener la gloria de presentar cortos metrajes, uno o dos, los mejores que se nos presenten, porque la idea de este festival es dar el primer paso para que en San Francisco tengamos todos esos jóvenes y personas que tienen habilidades para producir cine, que se desarrollen como cineastas, aprovechando la ley de cine que existe. Bien, muy bien. Sí, correcto, correcto, excelente. Entonces, todo este proyecto, ¿cómo ustedes lo conciben? ¿Cuál es la proyección a futuro? La proyección a futuro es precisamente envolver la población. Se ha hablado mucho de Plaza de la Cultura y esas cosas, pero más que Plaza de la Cultura, necesitamos concientizar las masas, hacer que se desarrolle un público que ama y entienda lo que es la cultura. La cultura no es más que lo que somos, nuestra identidad. Hasta una persona que está vendiendo maní en la calle, eso es un, ya eso casi ni se ve, eso es cultura. El que toca una latita, el individuo que hace una artesanía, el que pinta, el que hace una escultura, todo eso. Entonces, si tenemos conciencia de las cosas que tenemos y que producimos, que somos riquísimos en muchísimas cosas, nosotros estamos haciendo cultura. Yo recuerdo el anuncio de aquel famoso proyecto que desarrolló, caramba, este mercadólogo dominicano que hizo los trabajos de Barceló. Ah, sí, sí. Nandy Rivas. Sí, extraordinario. Junto con el cineasta de origen chino que tenía la oficina ahí, Yeyea, ayúdame, que tenía la oficina ahí en la Avenida Independencia, entre el malecón y la Avenida Independencia por ahí. Bueno, hay un anuncio de eso que comienza diciendo desde que se levanta la ciudad, como que suena. Sí. Y eso que usted mencionaba es precisamente lo que ese anuncio presenta y al final termina con el tipo que vendía los palitos de coco. Sí. Palito de coco y se oía el sonido, la voz, era como una música en realidad. O sea, la ciudad tiene sonido, es lo que quería decir. Y ese sonido está ligado a lo que es la idiosincrasia del lugar, a lo que es la idiosincrasia de la ciudad y a lo que es la cultura de la ciudad. Los que hemos vivido fuera, yo viví casi toda mi vida, toda mi vida de adulto la viví en Estados Unidos. Echábamos de menos todas esas pequeñeces y trivialidades, hasta la marchanta. Pero claro. Que si quiere maíz pelado, limones, eso es canto al oído. Aquí había un señor que vendía... Escúchame, amado. Aquí hicimos una campaña una vez, precisamente destacando, y ella es que está acá, una campaña muy interesante. Claudio Ochea. Que era destacando esos valores culturales que teníamos en ese momento. El que, el maíz pelado, la señora, la marchanta, el que vende el frío frío, el que vende la fruta en la esquina cerca del banco de reservas. Entonces, eso impactó muy bien a la población. La gente se identificó con esta campaña. Claudio Ochea era el cineasta que hizo esos anuncios. Incluso lo grabó en 35 milímetros, no en video. 35 milímetros, o sea, en celuloide. Mi primo Juan Rosa, Juan Rosa Francisco, que ahora vive en Tampa, hacía fotografía con Claudio Ochea. Y hizo la mayoría de esos anuncios, lo trabajó mi primo. Maravilloso. ¿Cuáles actividades artísticas habrán alrededor de este fin de semana? Porque estamos hablando de un viernes, sábado y domingo de cine. Pero también ustedes nos hablan de actividades artísticas. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, tenemos el sábado, el tradicional ya, porque ya hace más de 10 años que se está haciendo. Corazón del pueblo, ¿verdad? Que desarrolla con con quemado en el mercado municipal, señor. En el corazón. En este corazón nuestro, ¿eh? Maravilloso. Ya estamos ahí armando. Y este sábado 9, a las 10 de la mañana, en el pasillo de la fonda, ahí donde está el sabor y el olor nuestro, vamos a estar ahí desarrollando este concierto, que con con quemado ya, como dijimos, lleva varios años desarrollándolo allí. Esa fiesta para todos ustedes de esta ciudad y los que vienen de fuera también, y toda la gente que hace vida en esa importantísima plaza nuestra. Así que, agenden, tenemos, ¿verdad?, el viernes, iniciamos con el festival. El sábado en la mañana nos vamos al mercado a bailar y a brincar con con quemado en este corazón del pueblo, y luego en la tardecita continuamos disfrutando del festival de cine, sábado y domingo. Cómo no. Muy bien. Muchas gracias. Vamos antes de que termine, porque no podemos desaprovechar la oportunidad que está el doctor Rodríguez acá, para hablar un poco de Mucunde, usted es un hombre muy dichoso, porque un hombre tan tacaño como Siquio. No Siquio, imagínate, le dieron unos cuantos para el Emecada y todavía están ahí. Ok. Me imagino que el proyecto arranca, ¿no? Yo estuve en una conversación con mi querido amigo y compañero de Fuma, el padre de Fumamos Tabaco. Ajá, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé. Claro, porque el padre Isaac García, y me estuvo diciendo que hay un proyecto muy interesante, incluso hay un proyecto muy interesante, Yeye, de crear la Facultad de Arte en la Universidad Católica Nordestana, y por supuesto, abrir la Escuela de Cine y de Música. Y eso es interesante para gente como tú, y gente como ustedes. Sí, claro. O sea, ¿cómo va ese proyecto de Mucunde? Mucunde es el Museo del Nordeste, ¿verdad? Correcto. Pues mire, como usted mencionó, esa facultad precisamente nos va a poner a nosotros en el mapa como los pioneros. Resulta de que hay una infinidad de cosas y cae el museo, que era uno de los componentes que faltaba para estructurar esto. No solamente van a venir las situaciones relacionadas con música, con canto, con bailes, porque la universidad tiene inclusive compañía de baile, compañía de teatro, es toda una estructura, un sistema creado. Aquí contamos con la presencia de Víctor Soñé, un gran pianista, hijo de una reconocidísima profesora. El Conservatorio de Música en Santo Domingo lleva el nombre de su madre. Nosotros, además, estamos creando una clase de museología. Esto se va a impartir próximamente. Nosotros contactamos a través de mi hermano, el licenciado doctor, porque él es doctor en antropología. Él fue director del Museo del Hombre Dominicano, pero tiene una cantidad de conexiones. A través de él yo llegué a un señor que es una estrella. Ha escrito 10 libros sobre concepción y creación y desarrollo de museos. Y él viaja por todo el mundo. Él va a Colombia, a Perú, a Argentina, a Dachala. Lo vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís para el cierre de una serie de conferencias que se van a dar por Zoom, que las personas tendrán la capacidad de inscribirse. Y eso va a ser uno de los grandes pasos. En el Caribe no existe este tipo de programa y nosotros lo vamos a tener aquí en San Francisco. Bueno. Cabe también mencionar que el día viernes, como parte de los atractivos para que se animen todos ustedes, televidentes, a venir a apoyarnos, es que no solamente vamos a tener las presentaciones de los films, sino que también vamos a contar con un espectáculo de apertura, en donde la comparsa que este año está representando a San Francisco, organizada por Gueguelo, va a ser un gran opening. Así es que ya ustedes saben, van a ver muchas cosas. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias a ustedes, gracias a Dachal y al doctor Rodríguez por estar con nosotros. Un placer. No a ustedes que se integran en estos procesos, a los demás que se integran. Claro, 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 ahí estaremos. Que se integren. Yo pienso que hay que apoyar el tema del museo. Siempre fue una aspiración, sobre todo de mi gran hermano Luis José Nazario Báez del Rosario. Y definitivamente yo pienso que sea quien sea que esté detrás, si realmente es una realidad, el pueblo franco macorizano debe apoyarlo. Ahora, yo digo lo siguiente, sé que mucha gente me ha acabado por lo que yo voy a decir ahora, y es el hecho de que yo entendía que la Casa de Rubirosa debía ser un museo de Rubirosa. Pero ese museo debería de tener un pabellón dedicado al Playboy dominicano. ¿Saben por qué? Porque nació aquí, es de aquí, de una familia de aquí, y además lo conocen a nivel mundial. Todo el turista que venga al país va a querer venir al museo a ver las cosas de este franco macorizano. Entonces, esas son las cosas que hay que aprovechar. Nos va a colocar en el mapa. El museo Rubirosa que está en San Francisco de Macorí, en la República Dominicana, en el Caribe, eso va a aparecer. Nos van a conocer por Rubirosa. Yo estaba en París y voy yo hablando con un señor y él no sabe dónde está República Dominicana. Y me dice, ah, pero eso es lo que queda al lado de Haití. Y yo, sí, y ahí es que sobe. Miren, señores. Que vaina. O sea, no conocen más Haití que a la República Dominicana. Entonces tenemos que hacer para que eso sea así. Miren, hay incluso una leyenda de que el 007 está inspirado en Rubirosa. Eso es una leyenda, eso es un cuento de camino, pero nos ayuda. ¡Gracias!